Esta es la historia de Manchitas. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes, mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Dos meses, hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con los ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella. Cuatro meses, he crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa y para mí son mis hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo lo muerdo jugando. Cinco meses, hoy me regañaron. Mi mamá se molestó porque me hice pipí en casa, pero nunca me han enseñado dónde debo hacerlo. Además, duermo en la recámara y ya no me aguantaba. Ocho meses, soy un perro feliz. Tengo el calor de un hogar. Me siento tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consiente mucho. Cuando están comiendo, me convidan. El patio es para mí solito. Y me encanta escarbar para esconder mi comida. Nunca me educan. Ha de estar bien todo lo que hago. Doce meses. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que imaginaba. ¡Qué orgullosos se deben sentir de mí! ¿Quieres saber más sobre esta historia, la historia de Manchitas? Házmelo saber en los comentarios.